¿Cómo estás? Tranquila, yo estoy mucho mejor porque estoy de vacaciones y te he escrito esta canción, no es la canción de nuestras vidas pero nos pone con torrones a los dos y nos lleva al desastre Dejaremos todo, todo a medio hacer para quedarnos con las ganas Las ganas de hoy son siempre más que ayer y menos que mañana pensaremos cómo, cómo sentirnos bien tras hacer tantas cosas malas Todo lo que los ojos nunca van, lo arreglar karma ¿Qué tal vas? Maldita Yo estoy de calentón, aunque crees que soy un ángel Soy un poco cabrón, no, no, no llego a repetirme pero me entra el bajón, contártelo, nunca entra en mis planes Dejaremos todo, todo a medio hacer para quedarnos con las ganas Las ganas de hoy son siempre más que ayer y menos que mañana pensaremos cómo, cómo sentirnos bien tras hacer tantas cosas malas Todo lo que los ojos nunca van, lo arreglar karma Dejaremos todo, todo a medio hacer para quedarnos con las ganas Las ganas de hoy son siempre más que ayer y menos 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 que ayer Mientras haces tantas cosas malas, todo lo que nos ha destacado No va a regar karma, dejaremos todo, todo a medio hacer para quedarnos con las